¿Qué tal? Buenas noches a todos. Les agradezco por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi audio? ¿Sí me escuchan bien? ¿Me escuchan fuerte y claro? Sí, se escuchan. Bueno, comenzamos ya la tercera clase. En este caso ya estamos dentro de uso de librerías. Aquí, los corrijo, uso de librerías. O sea, ya vamos a empezar a estar trabajando dentro de Dynamo. Ya empezamos un poco más en la parte práctica. Los temas que vamos a tocar el día de hoy van a ser un poco de información adicional, terminando con la teoría, ya lo último de la teoría. Nos meteríamos a toda esta información de números, string y booleanos y abarcaríamos una parte de lo que son listas. Entonces, bueno, con información adicional, tenemos diferentes operadores que justamente vienen también de la programación. Tenemos operadores aritméticos que sirven para realizar fórmulas matemáticas, como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Tenemos operadores relacionales que se utilizan para comparar valores, dos o más valores, como el mayor que, el menor que, el mayor igual, el menor igual, el diferente. En este caso, el parecido, el igual, todo eso que sirve para hacer una evaluación. El resultado siempre va a ser verdadero o falso. En este caso, por ejemplo, 7 es mayor que 5, entonces te va a aparecer el resultado verdadero. En cada caso de que fuera menor que 5, te aparecería falso. Eso lo vamos a estar trabajando ahorita. Tenemos los lógicos y los booleanos que se usan para establecer relaciones entre valores lógicos. Y estos pueden ser resultado de una expresión relacional. Justamente lo que les había comentado. Tenemos el i, el o y la negación. El no es, o sea, por ejemplo, ¿este elemento es nulo? ¿Te va a aparecer sí o no? Tenemos un nodo por ahí que hace eso. También, bueno, hablando un poco de la interfaz gráfica todavía, ya para finalizar. Tenemos el navegador rápido. Si nos vamos a Dynamo. Si le damos con el clic derecho, vamos a ver que nos va a aparecer una nueva ventana. Este es un buscador que es justamente el mismo que tenemos aquí. Entonces, como dice, esto funciona con clic derecho para cualquier, para cualquier área de trabajo, en cualquier zona del trabajo, del área de trabajo en el que estemos. Y aparece una función de búsqueda. En esta, en esta barra de búsqueda, nosotros podemos empezar a buscar algún nodo en específico, alguna acción. Y nos va a arrojar un listado. Nos va a arrojar un listado donde comience con este nombre de clase y luego después a lo mejor con el nombre de acción. Y bueno, en este caso podemos desplazar los resultados. Entonces, por ejemplo, si le doy clic derecho y, por ejemplo, si busco la acción de círculo, círculo, es en inglés, entonces ven que aquí tengo uno. Si le doy, si lo toco sin darle clic, me parece una pequeña descripción. En este caso, si agarro ese círculo, círculo por el punto central y el radio y la normal, en este caso, ahí dice, crea un círculo con un específico punto central en un radio. Y una, y una dirección normal, ¿no? Entonces, se dice que de input te pide punto, te pide el radio, que es un valor que es un doble, que ahorita vamos a estar hablando de eso. Te pide una normal, que es un vector y como salida te va a arrojar un círculo. Entonces, si, si bajo con el crawl, puedo ver que tengo otras, otros elementos relacionados con esta acción. Entonces, para poderme salir, lo único que tengo que hacer es darle clic izquierdo en la pantalla sin ningún problema. Entonces, también tenemos dentro de nuestras librerías estos diferentes símbolos a partir de la versión 1.0, si no me equivoco, aparecen ya los nodos. Del lado izquierdo aparecen estas expresiones. Entonces, por ejemplo, si me voy y busco el display, por ejemplo, o en geometría, dentro de curvas, y a lo mejor en arcos, me aparecen estos. Todo esta, la letra, bueno, en este caso el símbolo más, que es el de color verde, significa que estos nodos que están aquí me van a servir para crear elementos. O sea, todo lo que venga con la, con la suma, es para crear nuevas, nuevas cosas dentro de Dynamo. Luego tenemos el rayito, que aparece en este caso en rojo. Y, y este rayito lo que está diciendo, es que va a poder, vamos, es un nodo de acción. Con ese nodo vamos a poder generar una acción de, de alguna tarea que queramos hacer. Y, por último, tenemos el signo de interrogación, que es el query, o en este caso un signo de consulta. Entonces, podemos consultar, por ejemplo, si me voy y hago un círculo, que es lo más sencillo, círculo, by center point, y luego busco esto. Por ejemplo, esta es una acción. Para esto te necesito un punto, point, by coordinates. El vector 1, que es justamente un vector, en este caso voy a poner z. Punto 2. Y el vector 2. Y el vector 2. Entonces, a lo mejor yo pongo z, y si se fijan, me hizo como acción generarme esa tangente dentro de este elemento. Le dije que utilizara mi vector z como guía, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le pongo en el vector x, eso lo vamos a ver. Ahorita no lo estoy poniendo como ejemplo. Si se fijan, ahora me agarró el otro plano, que estamos en el eje x. Entonces, pueden ver, este es el eje x, el eje verde, el eje y es el eje rojo, y el eje azul es el eje z. Ahora, hablando de los tres puntos de coordenada. Y, bueno, tengo el de consulta, justamente, ¿no? Aquí tengo un arco, y lo que quiero saber, o mi consulta, es cuál es el punto central de ese arco. Si lo conecto, lo que me hace esa consulta es decirme, ok, tu punto central de ese arco se encuentra en esta coordenada. Entonces, tenemos creación, justamente, punto by coordinates, es un nodo de creación. Tenemos un nodo de acción, que en este caso, por ejemplo, es esto. El, la creación de un arco por punto inicial, punto final, y en este caso, este, unos vectores de tangente. Y tengo mis elementos de consulta, que son, justamente, un nodo que me permite saber, que me permite saber, este, alguna pregunta que le estoy haciendo. En este caso, ¿cuál es el punto central de, de este? Bueno, tenemos esto de compilación. Tenemos la compilación manual, que es la que se recomienda cuando estamos haciendo trabajos entre Revit y Dynamo. La cuestión automática, cuando estamos haciendo, en este caso, un código paramétrico, y que necesitamos revisar los resultados de manera continua, y que no vamos a necesitar como de tanta memoria. Y tenemos el otro, este, que es adicional, que es el periódico, ¿no? Ese únicamente va a correr cuando tengamos un nodo. Ahí, justamente, lo que dicen, el periódico está deshabilitado. Bueno, cuando no hay nodos en tu gráfica, o en este caso, sí, en tu código, que soporten esta función. En este caso, un ejemplo de la forma periódica, por así decirlo, es cuando queremos hacer una animación con Dynamo. Este, esa es una forma de, de poder, de poder usar el periódico. Tenemos otras acciones de periódico, de otros nodos en específico. Es muy raro utilizar el periódico, pero, por lo menos, se los comento para que lo tengan en relación. Ahora, tenemos diferentes nodos, que la mayoría de estos son input, o son relacionados con lo que hemos estado hablando. Tenemos el string, el string, en español, o en este caso, ya traduciéndolo en acción, significa que vamos a poder escribir un texto. Tenemos el booleano, que es justamente una de las expresiones condicionales, en donde podemos poner el verdadero o el falso. Tenemos el íntegro y el número slider, que son justamente esos, son un slider que me va a permitir mover de forma, en este caso, a través de un, de, de una barra, para poder escoger o cambiar de números, de manera sencilla. Esto es, obviamente, en la programación. Bueno, y en teoría, aquí en, en la realidad es que tenemos dos diferentes divisiones principales de los números. Tenemos los números enteros, que son números cerrados, y tenemos los números fraccionarios, o los números dobles, que a su vez, un número doble puede ser también un número entero. Por ejemplo, uno puede ser un número doble, si llegamos a considerar que es 1.00. En este caso, 1.5, 1.2, 1.3, es un número doble. Tenemos el nodo de número, que se puede utilizar para tanto números enteros y números dobles. Tenemos el input, que podemos meter cualquier información. Estos casi no los utilizo, pero, bueno, los tiene Dynamo, por default, y quería que los vieran. Igual tenemos el output, ¿no? Que cualquier información que tiene un output puede ser conectada a esto. Tenemos las condicionantes, que son los SIF. En este caso, también lo podemos hacer con el CodeBlock y con fórmula. Lo vamos a ver más adelante. Y tenemos el famoso CodeBlock, que, bueno, es una de las cosas que yo utilizo bastante. El CodeBlock es como el Joker, si estuviéramos hablando de cartas, ¿no? Este puede jugar en muchas, o puede hacer muchas acciones. Lo podemos utilizar como una caja de strings. Lo podemos utilizar como una caja de booleano. Como, en este caso, como una secuencia, como un rango. O lo podemos utilizar como un número, como un condicionante. Y, bueno, para lo que yo lo utilizo más, podemos usar DesignScript. DesignScript, lo que les había comentado la clase pasada, es algo único que tiene Dynamo. Que es una forma de entrar ya a la programación, por así decirlo. Y, de esta forma, lo que hago yo es reducir mi código. Hacerlo un poco más chico, sin entrar todavía, por así decirlo, a la programación tradicional. Tenemos el PhytonScript, que es un nodo que me va a permitir introducir pseudocódigo de Phyton con atributos de la Revit API y .NET. En este caso, para poder hacer rutinas más complejas. Ya las personas más avanzadas. Yo utilizo un PhytonScript muy básico. Yo todavía no tengo un nivel avanzado en cuanto a la programación con PhytonScript. Pero en las colaboraciones que he tenido, utilizan los PhytonScript cuando Dynamo llega a complicarse mucho. Va a llegar un momento en el que Dynamo te va a pedirte mucho código para poder hacer una acción. Porque no es una acción tan simple. No es una acción como que se haga mucho. Entonces, ahí o puedes usar el CodeBlock y empezar a meter código ahí para hacer un poco o reducir un poco más tu código. O generar un Phyton código en Phyton con pseudocódigo. De la Revit API. Si es que vas a estar interactuando con Revit o si lo vas a hacer directamente con Dynamo, no hay ningún problema. Y tenemos este, que es el Watch. Que es el nodo para visualizar acciones. Entonces, bueno, vamos a ver dónde se encuentran estos. Ok, bueno, antes tenemos, vamos a ver. Ok. Sí, tenemos justamente estos, que es lo que les había comentado, que es la suma. Y como pueden ver ahí, puedo meter variables. O sea, variables significa que puedo meter tanto string como números. Y de igual manera con la resta y con la multiplicación y con la división. Obviamente no va a ser algo coherente. Tenemos los booleanos y los condicionantes. Y en este caso tenemos el if, que es el constante que vieron. Tenemos la fórmula, que ahorita la vamos a ver. Y aquí tenemos el code block. Y aquí es un ejemplo de lo que se puede hacer. Y que es prácticamente se hace lo mismo. Tenemos el booleano. En este caso el test es un sí o un no como resultado. Y bueno, en este caso si es verdadero, aparece este resultado. Y si es falso, aparece este. Ahorita está en verdadero. Entonces, este test de verdadero me está diciendo que me va a arrojar este valor de verdadero. Obviamente le puedo poner un test diferente, ¿no? Este es como un test básico. Después lo vamos a dejar para tarea para que empiecen a manejar los condicionantes. Entonces, donde tenemos ya de lleno a Dynamo. Recuerden que para la versión 17 más nueva. O sea, la última actualización 18 y 19. Dynamo se encuentra en Manage. En Visual Programming. Entonces, si pueden abrirlo, de favor. Entonces, si pueden abrirlo, de favor. Vamos a empezar a trabajar ya dentro de Dynamo. Entonces, tenemos. Este es Dynamo 2.0. El Dynamo 1.3 es muy parecido. Y tenemos aquí justamente en la librería de Input. Vamos a irnos de la mano. Cualquier cosa. Para que vean que no hay tanta diferencia en la función. Voy a abrir Dynamo 1.3. Hasta aquí tienen alguna duda de lo que hemos visto. Ahorita vamos a empezar a ver en dónde están ubicados. Pero, bueno, para que se den una idea que son como los conceptos básicos que debemos de tener. Obviamente, es lo básico. Y después vamos a irnos con el listado. Con las listas. Para este voy a abrir. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Primero explico. Y luego les doy unos minutos para que ustedes puedan probar. Es importante esta dinámica porque se pueden perder a veces cuando están ustedes manipulando o haciendo lo que yo estoy diciendo a la par. Porque a veces no llegan a cambiar tan rápido. Entonces, vamos a ver. Este es el Dynamo 1.3. Si no me equivoco, se encuentra. No se encuentra como Input. Aquí se encuentra. Se encuentran como operadores. Operadores. Se encuentran dentro de. Se encuentra dentro de Core. Y dentro de Core está Input. ¿No? Para el 1.3. Para la versión 2. Pues tenemos ya directamente Input aquí. Tenemos esto. Tenemos el booleano. Que es justamente verdadero o falso. Tenemos el Input. Ahí como dicen puede ser valor. Es una variable. Puede ser letras, números. Tenemos el Integer Slider. Tenemos el número. Tenemos un Number Slider. Y tenemos el Slider. Entonces, aquí en el String. Para poder meterme en el nodo. Lo único que tengo es darle clic izquierdo. Y aquí podemos escribir letras. Inclusive podemos escribir números. Pero va a ser tomado texto. Y este sería como mi Input. Entonces, mi salida. Lo tengo en automático. Y así en nada. Entonces ahí. Fijan. Esa es mi salida. Entonces. Ahora con el booleano. Hago Batch. Y aquí aparece el falso. Tenemos. Ahora el Integer y el First Slider. Igual voy a copiar Batch. Aquí. Y como ven. Puedo ir cambiando los valores. El Integer y el First Slider. Si le doy clic aquí en el botón de abajo. Puedo cambiar el rango. En este caso. Estoy diciendo que mi rango va de 0 a 100. Con el plazo de 1. Como es entero. Tengo que poner únicamente un proceso de 0. Y a lo mejor puedo ponerle 50. Y que empiece 2. Se fijan. Y empiezan 2. Y mi salto va a ser cada 5. Es muy parecido el Number Slider. Pero este maneja doble. Entonces. Por ejemplo. Este lo voy a poner 60. Cada 0. O 2. Mi mínimo va a ser. También. Entonces. Se fijan. Y lo empiezo a rotar. Voy a poner el Watch. Para que vean. También. Me permite. Descansar. Estos 2. Van a ser. Muy. Usados. Ya cuando empecemos a hacer cosas paramétricas. Ok. Mira. Entonces. En la versión 1.3. Tenemos. Este. Esta pestañita. Para ocultar. Y para mostrar la librería. Seguramente. Es lo que pasa contigo. Elberto. Te digo. Tú. Para 1.3. Se encuentra dentro de Core. Tenemos la pestaña de Input. Y aquí están. Los elementos. He estado manejando. Ok. Pero si. No hay ningún problema. Está todos. Estamos avanzando. Luego. Para número. Number. Justamente. Es esto. Lo podemos manejar de manera estática. Puedo poner cualquier. 5.7. Ahora. Si cometo un error. Y pongo una letra. Si se fijan. Me aparece en rojo. Justamente lo que vimos. En la otra clase. 50. Aquí en el Input. Puedo poner. Tanto letra. En este caso. Watch. Está diciendo. Bueno. Que es un valor. Entonces. Aquí lo que tendría que hacer. Vea. Me está dando un valor. No me está dando. No sé por qué me está dando. Y si demarco. 4. Cuenta. Ya ven. Aquí me aparece. La salida es. 50. Y aquí tenemos una condicionante. Mi condicionante sería. A lo mejor. ¿No? Vamos a utilizar estos que ya tenemos. Vamos a utilizar. Dos. Spider. Y si me voy. A matemática. En operadores. Podemos tener. Por ejemplo. El mayor. ¿Qué? Ahorita vamos a estar hablando. Entonces. Tengo. El X. Y tengo el Y. Entonces. Por ejemplo. Tengo el valor. Voy a ponerle el valor. Dos. Diecisiete. Y. Ahorita. Ahora. Voy a indicarles. Donde se encuentra el Y. No se preocupen. Ustedes. Vayan de la mano. El Y. Va de la mano. Digo. Va. Se encuentra. Igual. En. Funciones. Funciones. Se encuentra. Se encuentra. Perdón. Se encuentra. Aquí en scripting. Scripting. En evaluación. O. Perdón. En control flow. El Y. Se encuentra. En control flow. O con clic derecho. Podemos ponerle. En el buscador. Para la versión. 1.3. Si no me equivoco. Aquí aparece. Este. A ver. En logic. Aparece en logic. Delive. En logic. ¿Vale? Y ahora mi test. ¿No? Entonces. Aquí lo que puedo hacer. Por ejemplo. Es justamente. Utilizar mis strings. Control C. Y control. C. Entonces. Aquí tengo mi evaluación. Entonces. El. Valor. X. X. Es. Es. Mayor. Lo voy a poner. En este caso. Porque estoy. Evaluando esto. Y aquí me dice. El X. Es mayor que el Y. Y me está apareciendo. Un verdadero. Entonces. Aquí. Si le pongo. El. Valor. Y. Es. Mayor. ¿Por qué? Porque. Este sería como mi sí. Y este sería. Como mi no. En este caso. Mi evaluación es. Si evaluó. Número. Es mayor. Que otro número. Este. Si es sí. Entonces. Si es sí. Me estaría diciendo. Que el valor. X. Es mayor. En este caso. Porque estoy tomando. Como referencia. Este valor. Y si no. Entonces. Estoy diciendo. Que el valor. Y. Es mayor. Lo que tendría que hacer. Es conectar. Lo que quiero. Que me aparezca. Cuando es verdadero. Y lo que quiero. Que me aparezca. Cuando es falso. Una vez que tengo eso. Tengo que meter mi test. Y una vez que tengo. Mi test. Vamos a ver. Y aquí me dice. Que el valor. X. Es mayor. Y obviamente. 22. Es mayor. Pero. Si ahora cambio. El 37. Entonces. Me dice. Que el valor. Y. Es mayor. Y es justamente. Porque. Y. 37. Es mayor. Que 22. Si. Esta es la condicionante. Que tenemos. Es mayor. Es mayor. Es mayor. Es mayor. Tienen alguna duda. De esto que hemos visto. Estos condicionantes. Ustedes también. Las aplican en Excel. O igual en Revit. También las. Es como recordar. Un poco de condicionante. Ok. Ahora. Tenemos el. CodeBlock. Que es justamente. El Joker. ¿No? Joker. Me refiero a que. Por ejemplo. Si escribo. Para escribir un texto. En. CodeBlock. Tengo que utilizar. Comilla. Este. Es. Text. Text. Y. Para poder terminar. Tengo que. Volver a cerrar. Con comillas. Y. Con punto y coma. O a veces. No necesito. Aumentar el punto y coma. Porque se pone. De manera automática. Entonces. Ahora. Mi CodeBlocks. Está. Está funcionando. Está funcionando. Como. Está funcionando. String. Te quedaste en silencio. No. Es que. Perdón. Estaba. Estaba. Respondiendo. Mensaje. Bien. Ahora. Este es. El CodeBlock. Está funcionando. Como. Un texto. ¿No? Pero. Si ahora. En vez del texto. Pongo un número. ¿No? Está funcionando. Ahora. Como. Un número. También. Lo puedo hacer. Que funcione. Como. Un booleano. En este caso. Estoy diciendo. Que sea. Un verdadero. Y. Como ven. Mi resultado. Es un verdadero. Y. Bueno. También. Lo puedo. Meter. Design. Script. Entonces. Si. Hago. Control C. Control V. Por ejemplo. Si. Escribo. Point. By. Coordinates. Y. Luego. Pongo. 0. 0. 0. Vamos a ponerle. 20. Para que se vea diferente. Se fijan. Mi punto está aquí. Esto se encuentra aquí. Y este lo voy a. Este lo voy a. Por ejemplo. Aquí como resultado. Me está dando eso. Me está dando un punto. De 20. 0. 0. Y ahora. Para el. Python. Si le doy. Clic derecho. Y me voy a editar. Si se fijan. Se me abre la consola. De. Como si fuera. Python. Aquí. Un detalle. De Python. Es que. No es. Sensible. A. Como se. Se dice. Si. Si. No tiene el caso sensible. Por así decirlo. O sea. No reconoce. Mayúscula. No reconoce bien las mayúsculas. Y las minúsculas. A qué significa. A qué significa eso. A que tengo. A que tengo que escribir. En este caso. El código. Tal y como lo. Como lo estoy poniendo. En este caso. Por ejemplo. Si es. Más. Y pongo mayúsculas. Por ejemplo. A donde lo estoy. Mandando llamar. La primera vez. Y luego le pongo. Más. En minúsculas. Me está. Me estaría indicando. Que serían. Dos diferentes variables. Es un detalle. Que tiene. El Python script. En este caso. No lo tengo. Aquí tenemos. Para meterle. Sus entradas. Sus inputs. Y bueno. Es nada más como. Algo informativo. Y tenemos el watch. Que es justamente. El nodo que estuvimos utilizando. Entonces. Voy a guardar este. Y ustedes. Les voy a dar unos minutos. Para que lo revisen. Esos códigos. Y. Me quedo pendiente. Para ver. Si le están saliendo. Algunas dudas. Voy a limpiar. Y bueno. Entonces. Les doy unos minutos. Para que prueben. Esos. Esos nodos. Y. Me. Me. Me comenten. Si ustedes prueben. Este. Y ahorita. Vamos a continuar. Con los demás. Que son. Los. Los operadores. Para los que están manejando. Dynamo 1.3. Los operadores. Se encuentran dentro de. En la opción de. Matemáticas. Mat. Y bueno. Para Dynamo 2.0. Tenemos. Justamente. Esta opción. De mat. ¿No? Mat. Y dentro de mat. Aparecen. Los operadores. Entonces. Para esto. Vamos a utilizar. Los numbers slider. Entonces. Yo. Únicamente. Lo que hago. Es con clic derecho. Mandarlos llamar. Es la forma más rápida. Entonces. Control C. Control V. Aquí. Lo voy a. Los voy a agarrar a los dos. Y los voy a generar. Slides. Lo que hice nada más es así. Para comprarlos más rápido. El input puede ser cualquier valor. Ahí te dice que el input puede ser. Por ejemplo. Input. Vamos a ver. No aparece aquí directo. Pero está. Está justamente. En entrada. En basic. Input. Y si. Si dejamos aquí. El botón. Me dice. Eh. Esta función. Este parámetro de función. Se usa con. Usado con un nodo modificado. Tú puedes especificar el tipo de valor por defecto. El parámetro. ¿No? Entonces. Podemos meter. Cualquier valor. O podemos meter. Única. Este. Código. Así como lo veo. Este nodo. Eh. Sirve cuando necesitamos. Como. Meter. ¿No? Valor adicional. Dice que funciona mejor. Con. Un nodo modificado. ¿No? Con. Custom node. Con. Output. Ok. Ya. Ya me acordé. Estos dos. Los utilizamos. Estos dos los utilizamos cuando generamos los custom node. Por ejemplo. Si le doy clic derecho. Vamos a meter. Vamos a meter otro. Por ejemplo. Punto. Eso. Ahora si le doy clic derecho. Y le digo crear un nodo modificado. A. Y me voy a editar el. Como puedes ver. Este. Esto es como para cuando necesitamos acceder. Al custom node. Y necesitamos meter. Eh. El output. Y el input. ¿No? El output. O la salida. Es que me va a dar un punto. Y el input. A lo mejor sería un valor que necesite. ¿No? En este caso. El código. No. No lo tengo. Eh. Vamos a ver. Está. Regresar. Está. Vamos a ver si tengo. Con Archilab. Eh. Por ejemplo. Este. El de bebedad. Si me voy a editar. Custom node. Si te fijas aquí el input lo está metiendo para indicarte el nombre que va a ir en el. En el input del nodo. O que es lo que necesitas. Y en el output la salida. Si nos vamos aquí al home. Puedes ver que tu input. Es un shit name. Tu origen y tu data. ¿No? Entonces tu input es tu shit name, origen y tu data. Y tu salida es el bebedata. Entonces aquí tenemos como salida bebedata. Para eso te funciona el input y el output. Eso lo utilizas más cuando haces nodos modificables. Ok. Tiene. ¿Tienen alguna duda sobre estos? Sí, no. Eso. Eso de input y output es ya un poco más avanzado. Igual se los muestro porque lo van a ver en su. En su momento cuando abran los nodos modificables. Los custom nodes. Pero igual. Eso no es algo como que tengas que saber mucho. Entonces aquí lo que voy a hacer. Es. Generar los numbers slider. Los voy a seleccionar a los dos. Y le voy a dar clic derecho. Voy a crear un grupo. Que se llame sliders. Y. Esto los voy a copiar. Como los voy a utilizar con diferentes operadores. Entonces nada más lo que voy a hacer. Control second. Ok. Varias veces. Ok. Los voy a poner aquí. Primero voy a copiar. Todos los que voy a ocupar. Y bueno. Ahora sí. Me voy a ir a mat. Y bueno. En operadores. Tengo todos estos. Entonces voy a poner el menos aquí. Justamente este. Que es el diferente de. La multiplicación. La división. Este no lo utilizo tanto. Este después. Les voy a decir para que funcione. Igual. Ahorita voy a utilizar el. Dynamo Dictionary. Para que. Podamos resolver. Una duda de eso. Tenemos. El menor que. El menor igual que. El igual. El igual. El mayor que. El mayor. Y el mayor que. Y el nod. ¿No? Entonces. Los vamos a dejar al último. Que es el. Este de aquí. Este de acá. Son como que. Estos nodos. Casi no los. No los he llegado a utilizar. En lo particular. Entonces. Como que. De estos vamos a tener que ir al diccionario. Para revisarlo. Entonces. Por ejemplo. Aquí me dice. Que me hace una resta. Entonces. Es algo tan sencillo. Como. Agarrar los sliders. Y. X. Menos Y. ¿No? X. Entonces. Si me voy a mi nodo de watch. Significa que. Bueno. Aquí es muy sencillo. 45.3. Menos 1. Es 40. 44.3. Si se fijan. Ahí. De ahí no me está sirviendo. Como calculadora. En este caso. A lo mejor. Me puede dar. Positivos o negativos. Estoy usando. Numberslider. Pero bueno. Entonces. Vamos a ver. Este. Si nos fijamos. Agarra variables. Entonces. También puedo meter strings. Cosas. Y. S. Entonces. Puedo decirle. Que cosas. Se resta. Con. S. Vamos a ver. Que resultado me da. Y me da un resultado nulo. En este caso. No me puede hacer superación. Porque. No me puede restar. Una letra. ¿No? Sin embargo. No me aparece. Que está mal. Porque me. En este caso. No me distingue. Entonces. Vamos a ver. Con C. Tampoco. Aquí. Este valor es de. No es igual. ¿No? Entonces. Este me va a resultar. Con. Con. Verdadero. Falso. Y aquí. Me está diciendo. ¿No? No es igual. Entonces. Uno. No es. Igual a uno. Y me está diciendo. Que es falso. Porque uno. Es igual a uno. En cambio. Si lo cambio de valor. Ahora me está diciendo. Que el valor es verdadero. Porque. Ese valor. No es igual. X. No es igual. A Y. Entonces. Esto es un poco de. Metría. De. De. En este caso. Condicionantes. ¿No? Ahora. Lo que pueda hacer. Por ejemplo. Este me va a servir. Para evaluaciones. De. Textos. Control. V. Cosas. Cosas. No es igual a cosas. Cosas. Y me aparece falso. Porque. Cosas. Es igual. A cosas. ¿No? Entonces. Si le quito una S. Y ahora. Si. Me está diciendo. Que es verdadero. Porque. Cosas. No es lo mismo. Que cosa. Porque. Obviamente. Tiene una letra. Que le falta. Le falta más. Entonces. Aquí. Tenemos. Este. Como. Vamos a poner. Ah. Vamos a ponerle una nota. Control W. No es igual. Yo creo que. Nada más lo dejo con ese. Porque. Lo demás está sencillo. A lo mejor. También le pongo. Multiplicación. Y. Bueno. Igual. X. Con. Se multiplica. A Y. Y. Como resultado. Voy a tener un valor. En este caso. Me va a dar. Como resultado. El valor 1. ¿No? Si le. Voy moviendo. El número slider. Me estaría dando. Como resultado. Bueno. La multiplicación. De estos valores. Ahora. Si le meto. Letras. También. Casi estoy seguro. Que. Me va a marcar. En nulo. Porque. No lo va a entender. Que. Sea una variable. X. Por X. X. Por Y. Y. Y si. Me marca nulo. Porque obviamente. No puede multiplicar esto. Porque es una letra. Es un texto. No es una variable. ¿No? Si A fuera una variable. Me la podría multiplicar. Sin problema. ¿No? De igual manera. Aquí tenemos este. Que es la división. Este también le pongo. No sé. División. Y. Y van a estos. Que son nulos. Los borro. Para que no tengan. Si. Y por ejemplo. Con el watch. Puedo ver. Que. Uno entre uno. Cuarenta y uno. Punto dos. Entre uno. Pues va a dar. Cuarenta y uno. Dos. Pero si lo voy moviendo. Me está arrojando. Diferentes resultados. Es una división. Que entre. X. Entre y. ¿No? Y es sencillo. Tenemos la suma. La suma. Sí funciona. Para diferentes cosas. Entonces. Tenemos el slider. ¿Ve? Y por ejemplo. Aquí tenemos. X y Y. Por sec. Y bueno. Lo que hace. Es sumar. Obviamente. Ningún problema. Y ahora. Si metemos. Una suma. De estos valores. Lo que hace. Es unir. Las letras. Una X y Y. Eso es lo que hace. La suma. Y por ejemplo. Ahora la suma. De un string. Con un número. Perfecto. Y si se fijan. Lo que hace. Pues es justamente eso. Es unirme. Los dos valores. Me une el 5. Y cosa. Porque. No puede ser. Una suma aritmética. Pero sí puede ser. Una suma de elementos. Entonces. Vamos a ver. En el chat. Ok. Eso lo vamos a ver ahorita. Estamos así. Con los operadores. Hay una forma. De que te arroje. Un número. Así. Como cerrado. Sí. Entonces. Tenemos eso. Y bueno. Tenemos estos valores. Es prácticamente. Lo que nos van a estar. Arrojando. Van a ser. Condicionantes. En este caso. El valor de sí o no. Estos. Bueno. Los vamos a estar. Utilizando mucho. Cuando empecemos. A querer filtrar elementos. En este caso. Vamos a meter. El primer slide. Y por ejemplo. Ahí me está diciendo. Que. 47. Es menor. Que 51.5. Y eso es verdadero. Porque. En este caso. Si cumple. Pero si lo. Si lo subo. Al. El valor de x. Pues ya no cumple. De igual manera. Menor o igual. ¿Sí? Y si se fijan. Ahora es falso. Sigue siendo falso. Pero si pongo. 57. 57. Me dice. Que es verdadero. Y si pongo. 57. Con 57. Me sigue diciendo. Que es falso. Porque obviamente. 57. No es menor. Que 57. Y 58. A por ser verdadero. Y bueno. Este nodo. En particular. Este nodo. Para. Para mí. Es uno de los más utilizados. A la hora de evaluación. Ya que me permite hacer un filtro. De los elementos. Por ejemplo. Este lo utilizo. Tanto. Con letras. Como con números. Entonces. Ahí me dice. Que es verdadero. Me dice. Que es falso. Este. El de igualdad. Este valor. Es igual a este. Me está diciendo. Que sí o que no. Tenemos. Ahora. El mayor. Mayor que. Es de igual manera. Lo mismo. Tenemos. Más. Menos. C. Rubén. Rubén. Y mayor. Igual que. También como resultado. Nos está arrojando. Este valor. Tenemos ahora. Estos últimos tres. Que casi. En los cuatro. Que casi yo no utilizo. Entonces. Para esto. Déjenme. Pongo la. El watch. En estos valores. Y ahorita nos vamos al. Dino library. Diccionario. Ok. Dentro de mi diccionario. Vamos a ver. Y bueno. Está en core. Porque es la versión vieja. Entonces está en core. Y está en. Operadores. O en mat. En mat. A ver. Está. Color. O la acción. Acción. Forma. Acción. Un poco es. Educación. Lógica. Un poco. Temática. Acción. Aquí deberían. Está. Manual. Send. Scripting. Open. Play. En operate. Ok. Aquí está en operate. Entonces. Por ejemplo. Son estos. ¿No? Porcentaje. ¿Qué significa? Jerarquía. ¿No? Jerarquía. Operador. Y acción. Acción. Ok. Este es de divisibilidad. Entonces. X es divisible. Por Y. Y en este caso. Te dice que si es divisible. Entonces te arroja. El número. En el que es divisible. En este caso. Vamos a ver. Vamos a meter este ejemplo. Que es este. Y bueno. A ver. Y aquí me dice que. Dos. Perdón. Estoy agarrando. Estoy agarrando. Es divisible. En este caso. Me está arrojando. El valor máximo. Casi. Cato. Cato. Seis. Cuarenta. Tenemos. Cinco. Y ponemos el diez. Si. Divisibilidad. Me dice que es cero. Porque si divido el cinco. Entre el diez. No existe ninguno. Ningún valor. Cinco. Y cinco es diez. Si le pongo once. Me va a salir uno. Si le pongo doce. Me va a salir dos. Entonces. Me da. Da. El valor. Residual. De su. Divis. Da. ¿Sí? Creo que se puede utilizar. Pero en realidad. No me ha tocado todavía. Ningún. Ningún. Este. El cual lo requiera. O sea. A lo mejor en su futuro puede que se utilice. Ahora tenemos. Este. Que es la jerarquía. Aquí. Este es el. Ok. Este si lo. Si lo llevamos a utilizar. Entonces. Este es el operador. Si recuerdan que tenemos el operador. I. Y el operador. Entonces. Tenemos. Que. O. Como cuando utilizamos el Excel. Aparecemos. Si. Tenemos. Si tengo diez manzanas. Este. Si uno es mayor que. Que dos. Luego aparece la acción. Si. Si es mayor que uno. Estoy diciendo el valor es mayor. Si no. El valor es menor. El valor es menor. Y luego pueden meter. O. ¿No? O. Si uno es mayor que cero. Y empieza otra vez. El. El operador a. A sacar otro resultado. Es como una forma de. De tal manera que. Si alguno de estos valores se cumple. Va a ser verdadero. Y si no se cumple. Va a ser falso. Este caso. Falso. Verdadero con verdadero. Va a ser verdadero. Verdadero. Falso. Va a ser verdadero. Porque siempre va a regir el verdadero. Y pues aquí. Falso. Falso. Va a ser falso. El valor que domina. Siempre va a ser el verdadero. En este caso va a ser el verdadero. Porque con que. Solo una condicionante. Puede. Puede ser esa condicionante. No sé si me explica un poco. En este aspecto. Vale. Esto sí. Esto lo han utilizado en Excel. Ya. Tera. Arroja. Valor. De. Verdadero. Ok. Bueno. Ok. Si voy a tratar. Es que me despego un poco el micrófono. Lo voy a tratar de tener más pegado. Por si. Luego tenemos el otro valor. O sea. Nuestro queridísimo. Diccionario. Y tenemos que este. Si no me equivoco. Es el i. Aquí. Los dos valores. Tienen que ser. Correlacionados. En este caso. En este caso. Los dos tendrían que ser verdaderos. Para que el resultado. Fuera verdadero. Pero. Pero. Si. En un resultado. Tenemos. La acción verdadera. Y en el otro falso. Directamente. Esta va a ir a falso. Si. Es. Adicionante. Ciones. Tiene que ser. Verdadera. Para que. Arroje. El. Resultado. Como verdadero. Ok. Y el not. Es. Como. Un elemento. Que cambia. Si era verdadero. Ahora se convierte. Falso. Es un im. Perdón. Juliano. 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 Por ejemplo. Si le estoy diciendo. Que es falso. Me lo va a cambiar. A su contrario. En este caso. Me lo va a cambiar. A verdadero. O sea. Que. Valor. Ok. Esto lo voy a guardar. Como. Operadores. Todos estos scripts. Se los voy a estar pasando. De igual manera. Pero. Vamos a. Darles unos minutos. Para que. Vamos a dar unos minutos. Para que puedan. Revisarlo. Este. El audio se me baja mucho. Ver. Los demás. Si me pueden comentar. Si. El audio está bajándose. O. Si no. Para acercarme un poco más. Al micrófono. Ok. El internet. Entonces. Es el trabajo. Ok. Bueno. Dice que perfecto. Es. Es. Va a depender. De la velocidad de internet. Entonces. Vamos a darles. Unos minutos. Para que revisen. Esos operadores. Estos operadores. Les van a salvar. Muchas. Muchas veces. Algunas de esas acciones. Con. Dino. Es sobre todo. Este. La cuestión. De. El igual. El i. Y el mayor que. Porque les va a dar. Resultado. Si o. Si o no. Falso. O verdadero. Y eso lo van a estar utilizando. Después. Con. Con un código. Con un nodo. Que se llama. Filter by Boolean. Pero bueno. Eso. Voy a hablar. Más adelante. Y no lo tengan. Que tan perdido. Si se fijan. Aquí dentro de lógica. Tenemos justamente. Lo mismo que les había hablado. Del. I. Y del O. Y aquí. Bueno. Aquí lo que permite. Es agregar. Más condicionantes. No solo dos. En el anterior. Eh. Únicamente. Nos permitía. Como que. Obtener. Nada más. Dos valores. En este sería. Comender. I. O no. Anidados. ¿No? Entonces. Así como veo. Vamos a. 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 A ubicar. Todos los. Más. El día de hoy. Y. El día lunes. Vamos a avanzar. Con la lista. Si. Faltan bastantes. Que ver. Ok. Bueno. Continuamos. Voy a. A cerrar este script. Y vamos a continuar. Tenemos. Las unidades. Justamente. Lo que. Decía. En dado caso. De que llegáramos a tener. Algún cambio. Eh. Por ejemplo. Aquí voy a utilizar. El nombre. Otra vez. Para que vean. Bueno. Por ejemplo. Si quiero. Me voy a unidades. En este caso. En la versión 2.0. En la versión. 2.3 aparece. Aquí aparece. Justamente. También. En units. En core. En units. Y bueno. Aquí está. Si queremos. Hacer una conversión. Tenemos. Convertir unidades. Obviamente. Un metro. Va a equivaler a un metro. Entonces. Por ejemplo. Si lo quiero saber. En centímetros. Equivale a 100. A milímetros. A mil. A pulgadas. Equivale a 39. 37. A pies. A 3.28. Y a decímetros. A 10. Obviamente. Lo que voy a hacer. Es al revés. De decímetros. De decímetros. A metros. Y ahora. Por ejemplo. Una pulgada. Equivale a. 20. 2. 54. Este nos va a servir. Cuando necesitamos. Hacer alguna. Conversión. De unidades. Entonces. Estaríamos. Arrojando. El valor. Que nos arroje. Revit. Y si quisiéramos. Este. Convertir ese valor. A otra unidad. Métrica. Lo podemos hacer. A través de este. Y va a entrar. Nuestra unidad métrica. Bueno. Nuestros valores. Y. Con esto. Pues. Podemos decir. Sabes qué. Conviértemelo a metros. Conviértemelo a centímetros. Y como resultado. Pues. Te va a dar el valor. Con esas conversiones. También tenemos. Esta opción. Que es. Convertir. Los grados. A radianes. Que esto. Estudio lo utilizaba. Mucho en Excel. Aquí no lo utilizo. Tanto. Pero. Puede funcionar. También. Por ejemplo. Aquí. Los grados. Eh. 90. 90. Grados. Y valen a 1.57 radianes. Tenemos. Aquí. ¿No? Por ejemplo. Esto es para la cuestión. De unidades simplesas. Si quisiéramos que. Me convirtiera a un número. No sé. Por ejemplo. 60. 60. 60 pies. A pulgadas. En este caso. Me está diciendo. 60. Tiene algún detalle. Lo bueno es que. Bueno. Este casi no se usa. Aquí tenemos el. Unit Types. Que va a depender. Ejemplo. 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 Aquí me dice. ¿Qué unidades está utilizando Dynamo? Para. El área. Para. La longitud. Y para el volumen. Eh. Esto. Estos nodos. Que se quedaron. Debido a lo que había comentado. El compañero. La clase pasada. De que. A veces no teníamos. Esa certeza. De. De saber. Cuáles unidades. Eran las. Utilizaba Dynamo. Entonces. Con estos. Podríamos. Contar. En qué unidades. Estábamos manejando. Entonces. Ok. Esto lo voy a guardar. Unidades. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Bueno. Estos. Se los voy a dejar de tarea. Para que podamos avanzar. Todos estos. Son tangentes. Con tangentes. Todo esto es cuestión matemática. Vamos a. A los que utilizamos un poco más. Que son. Fórmulas. En este caso. El exponencial. El floor. Vamos a ver. Logaritos. También puedo utilizar. Ok. Es lo mismo. Nada más. A cambiar un poco. Bueno. Estos. Lo demás. Este. Se los voy a dejar de tarea. Para que. Son códigos. Este. Si se fijan. Todos aparecen. Con el rayito. Que significa que son acciones. Y algunos son de consultas. ¿No? O sea. Por ejemplo. Pi. Siempre va a valer. 3.14. 16. Etcétera. Por ejemplo. Si lo veo. Me aparece. Me aparece el valor de pi. Igual que el valor. E. Que es el neperiano. Que es 2.17. Y algo. Entonces. Son como valores. Que. Son constantes. Que nada más. Es una consulta. En la proporción. Aurea. También. Ok. Ok. En este caso. Pi. Dos veces. La tangente. Y vamonos a estos. Que son los. Mat. Evaluate. Este no lo utilizamos tanto. Pero igual si quieren. Vamos a ver. Ok. Aquí es igual. Caso operador. Y está en core. En logic. En. Este no es. Ad evaluar. Creo que es. Ad evaluar. Creo que es. Creo que es. Creo que es. Creo que es. Es esta. Si lo buscamos. Funciona en matemática. Creo que es. Es aquí. Simplemente aparece. Fórmula. Que es. Algo como lo que vimos en el power point. Que podemos utilizarlo. Como si fuera. En este caso. Y. Podemos empezar a hacer una fórmula matemática. Y asignar de los valores. En este caso. Vamos a poner. A. Más B. Más C. No. Más X. Perdón. Vamos a poner. Vamos. Vamos a poner. A. X. Quadrada. Más. de X más C. Si se fijan, ahí tendríamos una ecuación cuadrática. En este caso, Simple Watch. Aquí lo que puedo meterle, voy a meterlo con GoBlocks. Entonces, pongamos que valor de A es igual a 2. A es igual a 2. B es igual a 1. Para este caso, C es igual a 3. Y la X es igual a 2. Algo sencillo. Tenemos A, B, C y X. Y aquí lo que me hace es la ecuación. Me la resuelve. Entonces, me está diciendo que 2 al cuadrado es 4. 4 por la resuelve bien. A, B, C, que no la resuelve bien. Tan solo C vale 3. C vale 3. Y 1 por 2 es igual a 3 a 2 es igual a 5. 5. A lo mejor porque no me está reconociendo. 5 5 por X por X. Da X B y C. Es lo que no me gusta cuando se maneja en automático. Salen algunos detalles. Y ahora sí, si no me equivoco, es un valor más concluente. Son 4. 4 y 4, 4 por 4 son 8. 8. 8 y 3 son 11. 11 y 2 son 13. Entonces ahí está. La fórmula está teniendo en este caso el resultado del valor total de esta fórmula. Pasamos de automático. Watch. En este caso vamos a poner un valor conocido. 4. Y ok, esto es E, el valor neperiano elevado a la cuarta potencia. En este caso aparece esto. Entonces vamos a utilizar este number slider ahora. Vamos a ponerle aquí control W. La nota para poder resolver alguna fórmula o los que estén relacionados a las matemáticas pueden dar cuenta que con Dynamo pueden resolver varios de sus resultados que podrían obtener a los Wolfram con su calculadora científica. Se puede resolver aquí E elevado a la 1 se fijan E elevado a la 1 es igual a 2.718. O sea, aquí tenemos el valor de E es 2.718. Tenemos el Matflor 4.8 Y aquí lo que hace es que me regresa un entero. Justamente lo que me decía uno que me preguntaba Albert entonces aquí lo que me hace es regresarme el entero. Aquí no me no me no me redondean. Por ejemplo, si me si se fijan 4.8 es muy cercano a 5 pero como no es 5 entonces me deja el 4. Pues aquí aquí lo que hace es evaluar valor este ya sea un valor por entero y un valor doble. Entonces 6.5 4 va a regresar 6.5 porque obviamente es mayor y aquí es lo mismo pero con un número entero 6 y 4. me está regresando 6 igual me regresa el mínimo y aquí para el math random lo que me hace es regresarme un número de manera random y esto funciona con un número de número obviamente no va a funcionar con un número si lo pongo aquí si funciona lo que hace es regresándome regresarme número random de este valor este funciona más cuando empezamos en este caso utilizar diferentes parámetros existe un nudo que se llama point at parameter para este podemos utilizar el número random aquí lo que dice es que te entrega un número aleatorio de 0 a 1 se fijan va cambiando nunca va a ser mayor que 1 porque en este caso el 0 y el 1 es para aquí el math round que este lo que hace ahora sí es redondear en este caso vamos a ver está más cercano pero a ver si te pongo 19 59.8 me regresa ahora al número más cercano en este caso todo que sea valor sí espero que con esto te eso te funcione este el ver y tenemos ahora esto que es el math round aquí es justamente parecido entonces aquí vamos a ver bastante y vamos a poner que me regrese dos dígitos y aquí lo que hace es que yo estoy controlando los dígitos que quiero que me regrese y también también está este ceiling es prácticamente parecido pero el ceiling únicamente funciona para en este caso es muy parecido son iguales no recuerdo ahora en inglés en inglés ceiling tiene como significado regreso entero y es lo mismo cualquiera de estos dos que puede funcionar vale entonces de igual manera vamos a ver funciones tenemos obviamente van a saber que el absoluto va a regresar un número entero un número doble tenemos puede sacar el coseno el seno la tangente el arcoseno la tangente el factorial tenemos diferentes elementos entonces estos de aquí voy a pedirles que me hagan un nodo como este explicándome con una nota cuál es cuál es su función con un ejemplo para que ustedes también puedan ver para generar una nota es con control w o si no se van a editar y dentro de editar está esto crear una nota una vez que crean la nota con w van a darle doble clic y si se fijan las va a permitir editar una vez que hayan editado van a darle en aceptar y bueno con eso finalizaría la nota entonces clase 2 listo ok bueno entonces el fin de semana les voy a pasar todos estos nodos como tarea bueno ya tienen esa tarea de revisar justamente los demás nodos para ver para qué funciona y si pueden ponerle tal lo ideal sería poner me puede funcionar para eso en caso de que lleguen a tener alguna duda tenemos recuerden a diccionario Dynamo V en donde aparece la pequeña descripción y justamente viene un ejemplo en la mayor parte de nodos nada más esto es como para que ustedes vean la función que tiene prácticamente su nombre lo está resolviendo para que funcione operadores funciones y vamos con secuencias y con rango secuencias ten listo rango ok vale bueno hasta aquí cerraríamos con números julianos y operadores entonces no sé si llegan a tener alguna duda de esto y avanzaríamos con la lista entonces bueno qué es una lista las listas son las formas en las que organizamos los datos en el que el sistema operativo de computadora tiene los archivos y carpetas por ejemplo con Dynamo podemos considerarlos como elementos y listas respectivamente al igual que su sistema operativo hay muchas formas de crear y modificar o consultar datos las listas van a ser unas de sus puntos fuertes que van a estar utilizando por lo general para la mayor parte de scripts es por eso que es bueno tener todos los fundamentos claros un maestro me comentó estos estos nodos son como tus nodos maestros ya que con estos nodos puedes hacer el 80% de lo que quieras hacer con Dynamo los demás nodos son como pues si te sirven bastante pero tu parte central siempre van a ser estas estas cosas las listas tus operadores tus números en todos los códigos vas a utilizar al menos alguno de estos los paquetes que vienen en las librerías adicionales terceros si llegáramos a abrir su código casi estoy seguro que utilizan parte de esto en este caso la lista es una parte ok entonces vamos al primer para que vean un ejemplo y aquí nos dice es una lista una lista es una colección de elementos o items es este el ejemplo de las bananas toma racimo de bananas por ejemplo cada banana es un elemento que está conjuntado dentro de una lista o de un manojo en este caso esto significa que es una lista y estos son los sub elementos es fácil tomar ramo de bananas que tomar una banana individualmente esta es la misma forma en la que agrupamos los parámetros y las relaciones cuando hablamos de información estructurada cuando vamos a a la tienda nosotros compramos un conjunto de elementos y los metemos en una bolsa la bolsa sería como nuestra lista y lo que está dentro de la bolsa van a ser los elementos o los de esta lista si creamos un pan de banana necesitamos tres conjuntos o en este caso tres racimos de banana para crear el pan el pan representa a una lista de ramos de banana que a su vez representa una lista de banana estamos viendo el pan sería una lista luego a su vez tiene tres sublistas que son los racimos de bananas que a su vez tienen n elementos que son el número de bananas que tiene cada racimo y aquí viene viene algún ejemplo en este caso aquí tenemos punto y tenemos el index el que es por ejemplo el aquí tenemos punto 25 punto 6 punto 3 intentando la coordenada pero ese punto dentro de la lista ocupa el lugar 15 entonces como les había comentado para la cuestión de listas y para la cuestión de la programación nosotros comenzamos con cero cero es nuestro primer elemento nosotros si tienen 15 elementos van a tener una lista con 14 con el número de 14 items aquí aparece por ejemplo tiene 20 pero su listado va a llegar únicamente hasta 19 hasta 19 porque si sumamos el cero va a dar 20 ¿no? vale entonces para esto vamos a empezar a hablar de las listas estos estos nodos tenganlos muy presentes ya que son los más fuertes que van a estar y tenemos comenzamos con uno de mis preferidos que es disk create ¿no? entonces este tenemos el más y el menos lo que significa que vamos a poder agregar o restar en este caso nodos de entrada vamos a poner diferentes números ¿no? diferentes números ahí y vamos a meter por ejemplo vamos a meter un string yo creo que aquí le paro y se pido que también tenemos que poner los strings entonces vamos a ver 12 12 la letra cualquiera entonces este es como si fuera mi bolsa y dentro de mi bolsa voy a meter estos valores entonces aquí tengo para meter el item cero entonces al hacerse negro significa que ya está funcionando mi lista y si se fijan tengo una lista con un elemento y mi número de item que es el cero entonces en este caso quiero agregar tres elementos lo único que hago es darle a la a la barra de más y ahora lo que hace es esto justamente conjuntarme estos tres elementos dentro de un listado por eso me aparece L2 y L1 son como los elementos y L2 es mi número de listas porque lo pongo así porque si porque se pone así porque como tiene diferentes estructuraciones de listas ahora tengo esta misma lista que es igual que esta pero si la agrego dentro de esta lista ahora me va a pasar esto si se fijan tengo una lista que estaba en el en el Lasing en la ubicación de L2 que son estos valores un item 0 item 1 y item 2 y luego tenemos una lista con tres elementos x7 lista tres lista y esta lista está metida dentro de la lista general esta lista se equivale o está dentro del mismo rango que cualquiera de estos valores está en la misma ubicación que el 12 el 2 y el SDA pero a su vez esta tiene otra otros valores otros otros elementos es como por ejemplo nuestra mochila en nuestra mochila es como nuestra lista general pero dentro de la mochila nosotros podemos tener cuadernos libros y luego tenemos un lapicero y dentro del lapicero existen plumas existen borradores eso sería como tenemos nuestra lista general que es nuestra mochila nuestros diferentes elementos que están dentro de nuestra mochila y en este caso uno de esos elementos es mi lapicero pero ese lapicero también contiene items por eso está metido dentro de otro elemento no sé si me explico un poco más con ese si les queda un poco más claro ese aspecto les causa un poco de duda que bueno espero explicárselos bien porque me costó un rato entender pues como que lo digerí un poco más bueno creo que creo que los dejé cansando antes antes de seguir con las listas vamos a trabajar los strings y dentro de los para Dynamo 1.2.3 se encuentra dentro de vamos a ver y vale está dentro de y debe de haber un cambio de strings justamente este también va a ser una maravilla una maravilla para para poder utilizar es una de las cosas que vamos a concatenar esta cosa me gusta bastante porque esta la puedo utilizar en excel tengo dos valores en este caso tengo letra de los strings manejar los strings luego los strings son texto entonces el texto también reconoce los espacios entonces aquí es de igual manera este el de concatenar lo han tenido también en excel si alguien ha usado esto en excel prácticamente lo mismo entonces aquí esta noche quiero agregar otro voy a agrego esta noche voy a aprender y tengo que dejar un espacio para voy a aprender cómo usar cómo usar string lo que me hace aquí es concatenar ahora tenemos el joint el joint es muy parecido al concatenar así decir pero en este caso si no tuviera y meter varios strings y me pone un separador entonces un separador podría darle ese mismo espacio podría darle un guión lo que hace es que me va a estar uniendo los elementos con el separador en este caso si tuviera elementos continuos un montón de información de elementos continuos y supiera que cada elemento que está así necesita el espacio únicamente lo que voy a hacer es string joint y meter el separador que a separar esos segmentos por ejemplo ahora si nos vamos al string front active este front array no lo he utilizado mucho entonces si quieren vamos a ver que es string array de hecho ni siquiera hay un ejemplo pero dice convierte una matriz representándolo con un string en este caso no hay ejemplos yo no he utilizado ese pero que alguna de los la matriz yo vería una matriz de requiere una matriz de información puede ser etc pero esto si lo entonces tengo por ejemplo este también lo van a utilizar mucho el string con object entonces tengo number y tengo un string y voy a utilizar una zoom para que vean vamos a meter un texto 4 y vamos a meter un número que sería como 6 5 por ejemplo un patch y si hago la suma lo que va a hacer es que me va a agarrar el 6 5 y bueno dependiendo en este caso de mi formato tengo 2 no sé por qué todo eso no me debería de 0 y después de ese 6 5 me metería el 4 no me estaría haciendo una suma porque número no puede sumar con un string lo único que podría hacer es justamente eso puede unirse por así decir ahora yo sé que es un número entonces cualquier elemento que sea un número puede convertirse a una letra entonces tengo mi 6 5 y mi 6 5 ahora se convirtió a letra vamos a ver aquí había ok bueno este esta opción que está justamente en se llama type me dice qué tipo de elemento es en este caso voy a entrar de aquí y me dice que es un doble un elemento doble en este caso número qué tipo de operadores pero ahora si lo convierto de objeto a string me está diciendo que ahora es un string vale entonces este nodo es súper útil para poder convertir los números y convertir algunos otros objetos que no sabemos o que pueden ser otras cosas que pueden ser operadores inclusive los operadores de verdadero o falso los convertiría a string entonces este nodo también tenganlo muy en mente porque van a estar utilizando las cosas luego tenemos estos que también se los voy a dejar de tarea porque no son no son así como que tan usados o sea tienen muchas funciones pero son muy fáciles de entender entonces les voy a poner los que utilizo un poco más yo y después también como tarea van a tener que hacer un código en este caso como los que tengo para poder mostrar un ejemplo de los demás nodos nodos y bueno estos son los que utilizo más por ejemplo tengo listado acá utilizar un an 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 angel lo que tengo por ejemplo usar un is ok 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 voy a tener diferente diferente listado diferente sí entonces aquí este que dice strings comienza con los igual tendrán una idea ya qué es lo que hace entonces aquí dice buscar por y puedo poner el nombre completo o puedo poner por ejemplo la inicial puedo poner a y en este caso me regresa un booleano o sea me regresa es un operador me regresa un sí o no y en este caso me está diciendo que el primero es falso y obviamente es falso porque no comienza con a pero el segundo el tercero y el cuarto que es el no el dos y el tres me dicen que son verdaderos entonces entonces ahí me está haciendo un film ahora por ejemplo sabes que yo quiero que me ignores no sé algún caso en específico en este caso quisiera que me ignorara al valor de Ana y bueno aquí me debería aparecer Ana como falso vamos a ver strings voy a cerrar y abrir ok está fallando el title bueno ahí me debería de ignorar el caso de Ana ok si es aquí me dice que puede por ejemplo me dice que Ana es falso y Ana es falso porque si nos vamos a estudiar la regla básica estoy poniendo una mayúscula y una mayúscula que tiene que buscarme a todos piensan mayúscula y aquí dice si ignoro es el caso de de mayúsculas y minúsculas aquí al ponerle el true me dice estoy diciendo que únicamente ya sea mayúsculas o gracias pero eso me ha pasado y bueno aquí tenemos justamente esto también que es el lenguco entonces lo que me hace es decirme el número en este caso de lugares que tiene la letra en este caso Luis tiene cuatro lugares Ángel tiene cuatro lugares si le pusiera un espacio ahora Ángel tendría tres dos cuatro tendría seis lugares tendría cinco y ahora tendría seis esto está genial porque hasta lo puedes utilizar en Excel por ejemplo esto te lo convierte todo a minúscula si se fijan ahora todo en minúscula este tanto minúsculas como mayúsculas también puede ser muy útil por ejemplo cuando empiezas a manejar estándares dentro de Revit y no pasa que alguno de tus colaboradores no siguió este por ejemplo la indicación que pusiste tenía que ir los títulos de los planos en mayúsculas y ellos los pusieron en minúsculas o los nombres o los títulos de las listas por ejemplo para esto se puede funcionar esta herramienta de string uper trick to de uper obviamente lo que hace ahora regresa todo pero en mayúsculas y el string to number lo que hace es justamente esto aquí tenemos que el 6.5 era un string pero ahora si lo meto que ese string sea o se cubierta nuevamente a un número a ver o meter de aquí y si se fijan y ahora quiero hacer una suma una suma ahora voy a sumar por ejemplo 6 más 6.5 me va a dar 12.5 estos son como en lo particular los que más utilizo entonces de tarea tienen eso tienen revisar los demás strings que son son bastillos pero pero si para que vean cuál es el uso también split es algo y replace es como el replace es como el search de que tiene tanto excel por entonces busca a lo mejor un punto y te lo cambia por una coma o así etcétera y el split es que te corta también elementos entonces tienen que realizar el código de los strings con las notas y de el mat con los elementos de funciones que faltan para que revisen estos demás elementos y sería bueno para ustedes también que le pusieran una descripción pensando justamente en que puede funcionar en el futuro recuerden que todo esto es de Dynamo pero todos estos son nodos maestros dos maestros que nos van a permitir hacer cambios dentro de Revit una vez que empecemos a manejar la interoperabilidad con Revit o con Excel o con algún otro software todos estos nodos que estamos aprendiendo van a formar una parte muy importante de tus cambios que vas a querer hacer o de tus filtros que vas a hacer entonces vamos a ver Dream y bueno hasta aquí creo que ya acabó la clase ¿tienen alguna duda de de esto que hemos visto? si se fijan el día de hoy avanzamos bastante esta clase la voy a subir entonces igual quieren tener una reemplazada esta parte como que la parte central esta y la de lista es como la parte central de lo que es Dynamo una vez que empiezas a manejar bien listas y los operadores y los otros vas a poder hacer muchas cosas vale ahora aprovechando todos se encuentran en el grupo de Dynamo en el el grupo de Dynamo SPN en el coro ok bueno se los voy a mandar por mensaje o les voy a mandar las presentaciones los códigos y las digas les voy a pasar esa tarea por mensaje que no hay si está hay alguien que no está en ese grupo el el Herbet o Eric está no están en ese grupo si están ok si estás vale ya está entonces sí ahí miren ahí traten de escribir todos sus dudas sus retroalimentaciones para tratar de mantener activo ese grupo para empezar también ustedes a intercambiar información sería importante que hagan eso en el proyecto empezar a compartir lo que están empezando a aprender y las dudas de igual manera y consultarlas puede que otro compañero le responda un poco más rápido lo que yo les puedo responder entonces también es válido y hay bastante gente ahí en el pues mira Anthony por paquetes te recomiendo la versión 9.3 pero por actualización la versión 2.0 yo estoy usando la versión 2.0 y es donde puedo está un poco más limpio vaya mi Dynamo está separado nuestra versión está separada a lo mejor no les causa tanto ruido pero es válido si te fijas lo único que cambió a lo mejor es el lugar del espacio es lo mismo son los mismos códigos lo que no funciona a veces tienen dos es este pues eso las librerías y que a veces se traba por así decirlo no es estable si se fijan en las clases trabajo dos o tres veces si se fijan todavía no es muy estable la versión 1.3 es más estable de hecho es creo que la versión más estable hasta ahora les recomendaría que utilizar para sus códigos en particular porque lo bueno de esta de Dynamo es que puedes abrirlo en cualquier versión siempre y cuando no utilices paquetes obviamente si utilizas paquetes pues ya ves que hay un problema de hay un problema de interoperabilidad entre Dynamo 1.3 y 2.0 en cuanto a los paquetes ese es el detalle que tendríamos ok entonces en el transcurso de mañana les estará llegando el correo con las ligas les dejo la tarea también ahí si quieren y las presentaciones ¿sale? entonces no sé si tengan alguna otra duda antes de finalizar la clase ¿sale? es ¿sale? ¿sale?